Norte Pérez García Arias, Ñoco, tengo unos recién cumplidos 28 años y estos son mis amigos, el club de los viernes por la tarde. El reloj, yo a las seis con su fría realidad y tendré mis sueños que dejar. La ilusión del día. Ana, rubia, ojos azules, histérica, habladora e hiperactiva. Yo no soy hiperactiva, soy un poquito nerviosa. Los diminutos, nadie sabe dónde están, pequeños seres bondadosos, que están viviendo con más atras, pero seguro que no los verás. ¿Me das un poco? Mi madre me pones como las frías un poco más de queso. Pero a mí no me gusta el queso, y ya te lo digo, pero yo no le he dicho que le hace más. ¿Me pones como las frías? ¿Me va a gustar el queso de vaca? Pepe, mi más mejor amigo. Si yo fuera Blas, él sería epi, pero en calo. Gracias. Creo que nadie se había percatado todavía de mi alopecia. ¡Hala! ¡Tiene mogollón de pelos! ¡Hala! ¿Por qué la tuya es tan grande? No sé, mi madre dice que es serenitario. ¿La tienes hinchada? ¿Se te ha puesto tiesa? ¡Se te ha puesto tiesa, se te ha puesto tiesa, se te ha puesto tiesa! ¡Porque no! Es así. Sergio. Callado, borde y estúpido. El cascarrabias del grupo. Salchita, salchis, chulis, 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 viva la salchita, chulis, chulis, tienen chichis de verdad. Mamá, cómprame salchitas, chulis, chulis, porque tienen chichis de verdad. Y por último, Marta. ¿Y Marta? Marta. ¿Qué te pasa? Ana. Creo que estoy embarazada. Pero, cariño, eso es genial. No, no, no. Es que no sé si es de noche. ¿Cómo? Hace unas semanas me acosté con alguien. Marta. No sé por qué lo hice, pero... ¿Es que era negro o qué? ¿Qué dices? Porque si no era negro no te entiendo, Marta. Tienes el nubio perfecto, es guapo, simpático, te quiere, te escucha y folla bien. ¿Qué más quieres? La vida es una tómbola, 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 tómbola. Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola Que encuentran un amor ¡Tómola! En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño A tu nombre lo jugué Yo soñaba con tu nombre Esperaba conocerte Y la tómbola del mundo Me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tón, 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 tómbola La vida es una tómbola, tón, 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 tómbola De luz y de color De luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola Me lleva con tu amor ¡Tómola! Este es mi sitio Mi lugar Esta es mi familia Y estos son mis amigos El club de los viernes por la tarde Pepe Pepe Hola Ana Hola Y... ¿Dónde está Marta? Marta está... Yo no sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mundo Es tu Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cierra los ojos y pide un deseo Y mi deseo ha sido lo mismo De cada cinco de abril Cumpleaños feliz Oplacen Cumpleaños exit Locinde Sol Y con De� curaño Y de Dulce Jun Né Tú Mas Tu ¡Gracias!